¿Y en dónde coño está el selector de skin? ¿Alguien me explica? Porque yo no lo veo por ninguna parte. Eso, eso es lo que muchos de nosotros nos estamos preguntando a la hora de que saliera el avance, ¿verdad? Porque sí, ya salió el stream oficial de la versión 4.4. Y bueno, de hecho lo tenemos aquí de fondo. Vamos a ponerlo para que se vea mientras platicamos de esto que es inevitable. Ya que mucho se especulaba anteriormente antes de salir. Bueno, no voy a culpar tampoco a los leakers porque mucha gente lo andaba como que... Lo estuvimos más bien, lo estuvimos divulgando como que va a haber un selector de skin gratis. Y sí, 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 todo el mundo estaba de que ¡guau! Voy a ver, se va a... va a ser muy bueno con nosotros en este rito de la linterna. Nos va a traer algo completamente que no había hecho, regalando dos skins. Porque, ojo que ya se había dicho que iba a venir la skin de Shinkyu y que sí. Aquí nos lo confirmaron, la skin de Shinkyu va a estar. Pero la skin de Ganyu y Shinkyu se decía que iban a regalar una. Ok. Bueno, sí, sí, de hecho sí iban a hacerlo. Pero tenemos que comprar un boleto de avión, viajar un poquito a lo que viene siendo a China y comprar una Play 5. Y es ahí donde, pues claramente vamos a tener nuestra skin gratis de Ganyu o de Shinkyu. Que de hecho ya la pasaron aquí, vamos a retroceder para que nos duela un poquito más la herida. ¿Para qué? Oh, no, 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 loco. Créanme que yo a lo que iba... Bueno, no sé. Lo que me motivaba más de esta versión era tener una skin, loco. Yo quería tener una skin de mi Coco Cabra. Sí, aquí está, loco. Yo quería tener una skin de mi Coco Cabra que fue mi primer promocional. Y dirán ustedes, ok, puedes comprarla, ¿no? Y sí, puedes comprarla, pero es que estoy realmente decepcionado con lloverse yo. La verdad que no sabría expresarme, pero siempre es lo mismo, loco. Nunca innovan, nunca dan algo más. ¿Qué les cuesta dar algo más? No sé. Creo que no me motiva tanto ya de hecho ver los directos así que revelan nueva información de las versiones. Antes, yo recuerdo en las primeras versiones, de hecho hasta la que te diré 3.0, me emocionaba mucho los directos y los esperaba con ansias para ver el nuevo contenido y me emocionaba por cualquier cosita. Pero ya a día de hoy, no sé, a día de hoy ya cambió y es diferente. Los veo simplemente porque ha sido rutina, ¿no? En tres años verlos y... Pero no es emocionante ya. Yo no me emocioné para nada en este directo. Veo imágenes de... Ok. Por ahí se vio al tabibito que iba a venir con su hermana. Que se vio al tabibito con su hermana comiéndose un pescado a la parrilla o algo así. Por ahí, no sé, por ahí en el tráiler se ve. Yo sé que es humo. Yo sé que es humo, que no va a ser que el tabibito se quede dormido fumando adentro y se pensó todo el mambo ese. Entonces, ya hasta cosas así... Sé que no van a ser real las cosas que lleguen a verse más interesantes. Entonces, pues... La preservadora. Ok, nuevo personaje. Creo que es lo mejor. O sea, los personajes nuevos. Me quedo yo con Gamin. Porque preservadora no me llama la atención. Gamin es de cuatro estrellas, loco. Y se ve increíble las animaciones que pega el niño este. Creo que lo mejor de la versión es el banner. El primer banner. Y ya fuera de esos eventos, te pueden gustar más. Te pueden gustar menos. Ahí los estamos viendo de fondo. Muchas veces es lo mismo. Perseguir globitos. O monedas. O eventos de pelea. Lo de siempre, ¿no? Entonces, incluso esa parte de eventos ya me está cansando también hacerla. Pero no voy a dejar el Genshin. Porque yo estoy aquí en Genshin por el lore. Estoy aquí por toda la historia del trasfondo que tiene este juego. Por algunos personajes. Que la verdad, realmente algunos personajes sí me gustan mucho. Entonces, Genshin es Genshin. Pero, oye, a ver si no está sabiendo llevarlo bien, diría yo. No nos motiva. No, no sé. No innova, no. Bueno. Y todo esto por los skins gratis. Que supuestamente... Bueno, sí. Fueron los leakers los que dijeron. Pero no contaban con que sí había selector gratis. Pero la compra de una Play 5 en China. Vino siendo más o menos como lo de KFC. Que fue muy exclusivo para China. Bueno, va a ser lo mismo. Tienes que comprar una Play en China. Y te dan para... Te dan para escoger una skin. Entonces... Bueno, gente. No sé qué opinan ustedes del tema. Yo aquí dejo mi opinión. Mi humilde opinión. Me voy a quedar, pues... No sé. La verdad, no sé. Quería la skin de Ganyu. Por, como les digo, ser mi primer promocional. Y, pues, veremos que... Ni siquiera quiero comprarla. No quiero ni siquiera darles dinero, loco. Ya veremos. Ya veremos. Déjenme ustedes aquí abajo en comentarios qué opinan de esta versión. De este nuevo rito de la linterna. ¿Les gustaron las recompensas? Es que, pues, sin más, lo mismo de todos los años. Déjenme aquí en comentarios. Los estaré leyendo. Y, pues, nos vemos en próximos videos. Se me cuidan. Y, chao, chao.